Hola chicos, acá Revolución Raph, un nuevo video de Outlast El primer episodio de Outlast, y claro chicos, vamos a dar a nuevo juego Vamos a ver, comenzamos Dirán, ¿se llama sobrevivir? ¿Por qué decía sobrevivir? Pues no Es Outlast, Outlast en español significa sobrevivir Así que pues bueno, hay que asustarnos un poquito con este juego que No creo que tenga la misma gráfica de PC, pero supongo que va a dar el mismo miedo chicos Así que bueno, hay que probarlo, a ver Como que se tarda mucho meterse al juego Estamos comenzando, vamos en un carro La clásica historia de Outlast, un camarógrafo que va a un hospital abandonado, etc Pues bueno, subir el volumen un poco para que lo oigan perfectamente el juego chicos Como que se tarda mucho en llegar, eh Es que el tío este es un conductor bien precavido Bien, estamos en las puertas donde vamos a llegar chicos Y bueno, a ver, a ver A ver lo que nos dispara el destino, lo que nos dispara ¿Por qué tiene las manos llenas de sangre el tío este? ¿Por qué las andas llenas de sangre? Oh, la cámara, supongo que cuando me baje el carro voy a tener que volverme a meter para agarrarlo Como en el juego, como en el corriente, eh No me digan que hora va a cargar de vuelta No me digan, esto se tarda mil años en cargar chicos, esto es aburrido Yo creo que tenemos dos minutos que con esto cargando Y esto es aburrido chicos, verlo cargar el juego Porque la misma imagen de Outlast ahí, ese tío ahí agachado Con una truja en la mano, pero Es que es bien aburrido chicos Cuando de Outlast se pone a cargar es bien aburrido Así que bueno Y creo que nos hace falta un minuto más de cargando Así que No sé cuándo subiré el video con Flippy jugando en Slash of Clans Porque yo voy a dejar el clan ya que él aún no ha comenzado a descargar el juego Ah no, ya comenzó Bueno, vamos a ver así a los lados Como que el SSR Pro no va bien con esto Con este juego como que no iban bien Vamos a ver Voy a intentar entrar al carro a buscar la cámara Porque la cámara la ocupo para visión nocturna No quiero que algún El gordo me salga de un solo Y yo sin visión nocturna Porque en oscura Voy a gritar más La canción que le ponen de fondo al juego es muy buena Da mucho miedo Da mucho miedo chicos Perdón por ese corte de voz Pero el SSR Pro me traseó y me hizo un montón de tonteras Pero bueno vamos a seguir intentando metiéndonos al carro Vamos a seguir intentando Yo creo que no Ah ya agarramos la cámara muy bien Y sin querer la agarre chicos Pues bueno Vamos a ver En serio esa canción que le ponen de fondo a Outlast Está mucho miedo chicos Pero yo como soy un macho Bien en pecho peludo No le tengo miedo a nada A ver Por lo que es aquí tiene que haber algo Pues no Supuestamente aquí tendría que haber algo para Desactivar la seguridad Como en el clásico Outlast Pero no veo nada Aunque las gráficas no están tan mal No son como las de Mental Hospital y otro juego Pero bueno están buenas Están muy buenas las gráficas chicos Y bueno No se que Yo creo que esta puerta tiene que ser Si Perfecto He visto la puerta por la que uno entra Voy a tocar ahí Veamos Bueno Vamos a ver Se miran muy realistas las luces esas La clásica mansión de miedo Da un mal fario chicos Que no entienden No entenderían Por acá se podrá entrar Esto es diferente a la Outlast normal Pero bueno Esto le da una tensión al juego Increpida chicos Increpida Perdón que no pueda mencionar a R aquí Pero es que estoy temblando del miedo chicos Por la música que le ponen de fondo a uno ahí Desactiva la seguridad Hmm ¿En qué estaba pensando? Todos los manicomios tienen seguridad Por si algún loco se escapa chicos Quiere matar a todos Los doctores Chiquita atrás Y de las sexes enfermeras Pero bueno Veamos a ver que tal Vamos a buscarlo Vamos a buscar las cosas estas No hay oportunidad que había entrado Ando un montón todo perdido Buscando por donde entre chicos Pero Seguramente la veré dentro de poco Oh ¿Puedo brincar? ¿Puedo brincar chicos? ¿Puedo subir la jabberca? No No puedo No me deja Allá viene como una palanquita maría ¿La ven? Será mi imaginación Por allá Mira una palanquita maría La estoy viendo Esa palanquita La tengo que ir a buscar Yo creo que ya había entrado Yo creo que esa es Supongo Y esa va a ser la entrada Supongo Si Esta es Esta es Esta es Por donde había entrado chicos Esta era la entrada Así que bueno Voy a seguir buscando Oh La cámara acá ando Es muy buena Es HD Full HD chicos Ok No sé cuánto cuesta Pero mira que buena cámara Porque mira Y puedo tomar fotos Donde mira Algo hay Pero no quiero insertar nada Y ahorita voy a ver Ahí está la palanca Ahí está la palanca Sabía que era una palanca Pero hace rato que vine No estaba eso ahí Pero cuando toco El detrado Suena como Tetlita Oigan Yo creo que La palanca No se tiene que bajar Solamente la tengo que tocar Supongo Pues bueno No sé Si esta palanca Hizo algo Pero bueno Voy a buscar allá Cada vez que uno toca Una palanca En Outlast Chicos Es como que algo va a pasar Así que voy como Callado Con miedo Ahí Y Voy así como que No quiero que nada Malón pase Está abierto Oh Si como en Outlast Normal Puedo ir por esta puerta Voy a ir por esta puerta Si Tengo que subir por arriba Si Oh Si 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 No sé Por donde se subirá Porque aquí Aquí no entiendo Ni un carajo Como subir por acá Así que bueno Vamos a ver El S está reprometiendo Mucho lag Pero bueno Vamos a ver Por donde me puedo meter Voy brincando Motonto perdido Por arriba y por abajo Y no hay la entrada Al manicomio Pero bueno Ajá No Por aquí no es Por aquí no puedo entrar Sigo intentando No No me deja entrar Por ahí Vamos a ver Por acá Por acá me dejan entrar Chicos No Ni en broma Me dejan entrar por acá Tampoco Tal vez Pero tan solo Tal vez Por acá ¿Habrá alguna entrada? No Oh Las cajas chicos Las cajas tal vez No 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 Tal vez por acá Tal vez por acá me dejará subir No Estoy viendo las opciones pero no Tiene que ser por las cajas estas Por la caja esta No, me he caído Trato de subir Oh, casi lo logro Rebote No puedo subir Es casi imposible subir por acá Estas cajas Da un poco de cólera Porque digamos que el juego en si Me está dando mucho lag para subir por acá Etcétera Yo creo que después de esto En el segundo episodio no voy a ahorrarle La subida a esta, se la voy a ahorrar Y voy a subir primero Así que bueno Miércoles no puedo subir por ahí Sigo intentando por acá Sigo intentando No No, es casi imposible chicos Es casi imposible Outlast para Android Es un juego casi imposible de jugar Ya queda mucho lag Pero bueno Bueno Este juego me encanta Pero SSR Pro me da mucho lag Bueno chicos No entiendo No entiendo nada Estoy viendo las cajas Me concentro No pude Estoy en la orillita Si, estoy en la orilla Tal vez logro No, me he caído de la orilla No, carajo Carajo Me he caído de la orilla De una caja Se nota que yo no soy buen trapecista Pero bueno Vamos a ver No Esto se cae en la orilla otra vez Y me he caído de vuelta Pues Ala Esto me está Comenzando a cablear un poquito Uf Estoy arriba Me concentro Me concentro Y Me caigo Pues Chicos Hasta aquí Damos el episodio Ahora de Outlast Me despido Suscríbanse Y denle like Chicos Comenten Y adiós